Tom Clancy's The Division es un MMO de disparos en tercera persona desarrollado por Ubisoft Massive. Parece que utilizan un sistema de juego muy parecido al de Watch Dogs. El control es muy similar en cuanto a las mecánicas de cubrir y disparar. La novedad consiste en que es un juego con elementos RPG, subir de nivel a tu personaje, encontrar armas más poderosas, etc., enfocado a que lo juegues con otras personas en línea. La historia consiste en que unos bioterroristas sueltan un virus en Nueva York durante las ofertas del Black Friday, matando a una gran parte de la población y poniendo a la ciudad en cuarentena. El gobierno activa un grupo de agentes dormidos llamados The Division para poner orden y encontrar el origen del virus. La jugabilidad consiste en cubrirte y disparar. Lo divertido es que al realizar misiones junto con otros jugadores puedes mejorar tu estrategia, buscar los puntos ciegos de tus enemigos y flanquearlos. Todo el entorno se presta para que experimentes con rutas alternas y diferentes puntos estratégicos para combatir a tus rivales. El juego te presenta un mundo abierto. Después de crear a tu personaje y un breve tutorial, tienes toda la ciudad de Nueva York a tu disposición. Hay un punto de control que sirve como tu base y varias casas de seguridad ubicadas en todos los barrios de la ciudad. Aquí puedes comprar armas, equipo y recargar munición. Puedes mejorar tu base en tres aspectos, seguridad, médico y tecnológico. Estas mejoras las obtienes realizando misiones y le dan habilidades especiales a tu personaje. Los objetivos del juego se dividen en misiones, las cuales te ayudan a que la historia avance. Misiones secundarias, en donde regularmente tienes que encontrar personas perdidas o capturar criminales, y las cuales son excelentes para subir de nivel a tu personaje. Después hay objetivos de seguridad, médicos y tecnológicos, los cuales te dan puntos para mejorar tu base. Como todo MMO, se vuelve adictivo realizar misiones para subir de nivel a tu personaje y para ver qué armas y equipo nuevo tienes. Una de las mayores virtudes del juego consiste en que es muy fácil encontrar personas con quien jugar. El matchmaking te permite encontrar compañeros para jugar misiones, recorrer la ciudad o para entrar a la zona oscura. Así que no dependes de que tus amigos estén conectados para jugar. Es un juego que está diseñado para que lo disfrutes de manera cooperativa. El centro de la ciudad se supone que es la parte más contaminada y es conocida como la zona oscura. Cuando tu personaje llegue a cierto nivel puede acceder a esta zona. Lo atractivo de este lugar es que aquí encuentras mejores armas y equipo. Hay rivales controlados por la computadora o agentes renegados controlados por otras personas, quienes te traicionan para robar lo que hayas recolectado. La zona oscura ofrece niveles de experiencia independientes para tu personaje. Aquí la competencia es fuerte y no puedes confiar en nadie. Las quejas son mínimas. El editor para creer a tu personaje es muy limitado. Tienes pocas opciones para personalizarlo. La ropa y los accesorios son los que terminan por diferenciar a tu personaje del resto. Otro punto en contra es que las misiones secundarias llegan a ser repetitivas, lo cual es muy común en este tipo de juegos. Y por último, no hay una gran variedad de enemigos. Te das cuenta que uno es el jefe a vencer porque está blindado y su barra de energía es mayor a la del resto, no porque haga algo especial. Me agradó mucho que hay misiones pequeñas que puedes hacer en 5 minutos, es ideal para cuando no tienes mucho tiempo disponible. También puedes realizar misiones más largas y complejas e invertirle horas en una sesión. La elección es tuya. En lo personal puedo decir que le invertí más de 40 horas jugándolo y me la pasé muy bien. No siento que los elementos negativos del juego sean tan importantes. The Division funciona porque te ofrece acción cooperativa y aparte te pone a coleccionar armas y equipo. Fácilmente quedas enganchado.